Vamos por aquí, vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí. ¡Aire, no te quede, no se te escape! ¡Aire, eh! ¡Aire, va! ¡Aire, va! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos. ¡Venga aivre! ¡Venga a avisar! ¡Venga a avisar! ¡Venga a avu! ¡Venga a avu campeona! Va Cristina, venga, va, venga, va. Venga, venga, va, va. Venga, 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 va, va. ¡Gracias!